Estamos llegando a este tramo carretero, antes de llegar el desvío de Zaragoza. Un accidente, esta persona que ustedes ven acá, pues lamentablemente no pudo librar esa rama, la rama que está de aquel lado, y tuvo que desviarse. Él es Javier Mendoza González, de Calzada Larga. Venía precisamente a trabajar al rancho del Maguey, él es agricultor. Este es el vehículo donde tuvo que desviarse, y al parecer chocó este Atos, que ustedes observen, es un Atos blanco. Javier, Javier Mendoza González, de aproximadamente unos 52, 23 años de edad, pactó a este vehículo. Entonces no se sabe cómo fue, pero según mencionan que una de las ramas que se encuentra allá adelante, fue la causa que lo hizo desviar, para que esta persona, lógicamente, perdiera el control y falleciera. Hasta el momento ya están por acá, las rescate, que acudió al lugar. Una rama que, según nos mencionan, está en este lado. Fue la que hizo que esta persona perdiera el control de su motocicleta. Esta es la motocicleta que traía el hoy finado, ya. Esta rama fue la que hizo, que casi está tapando la parte de la cartera que cayó, de este árbol que observamos. Hizo que se desviara, para que esta persona fuera a chocar con el Atos, que está hasta allá adelante. El Atos, que está hasta allá en un blanco, que ya lo hicimos aquí en la imagen, con su motocicleta, él venía de calzada larga, iba a trabajar al Rancho El Magallito. Si usted ve, los carros se tienen que desviar, porque esta rama está tapando parte de un carril. Seguramente esta persona no lo vio, y al desviarse, chocó. Es...